Soy un oficial del arma de caballería, con grandes expectativas y muy enamorado de lo que es Antioquia. Les quiero informar que hace exactamente dos años fui el oficial de operaciones de la 4ta Brigada. Allí conocí todo el oriente antioqueño, conocí lo que fue San Carlos, San Rafael, San Luis, La Piñuela, toda esta área y muy comprometido, enamorado, porque sé que es una tierra promisoria, que tiene mucho futuro. En su carrera militar uno conoce toda la problemática a nivel nacional. Nuestros superiores determinan en su buen saber y entender dónde puede uno continuar cumpliendo esa misión. De esta forma fui designado por el comando del ejército, dándome un voto de confianza para continuar desarrollando mi labor como comandante. Muy comprometido y ser un facilitador con los gremios. Voy a trabajar directamente con la problemática que presenta el nordeste antioqueño, representado en la minería, representado en la ganadería, en todo lo que es las bandas criminales, el Frente 36 de la FARC. Pero que queda claro ante toda la comunidad que nosotros como ejército no podemos hacer nada solos. Necesitamos obviamente el trabajo conjunto, coordinado con todos los organismos, con todas las entidades como la Policía Nacional, la Fiscalía, los gremios, todas las personas de bien, el gobierno, para que podamos llegar hasta el último rincón, ofreciendo garantías, ofreciendo salud, ofreciendo educación, para que este pueblo sea más próspero cada día. Sí, el Frente de Seguridad continúa, precisamente conocí a todas estas personas que representan estas grandes empresas y muy interesado en conformar equipos de seguridad, equipos de coordinación. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad sobre la expectativa al mando de la 14ª Brigada? Bien, el mensaje es claro, el mensaje es que cuentan con un amigo que es un comando de puertas abiertas, que la 14ª Brigada fue creada para ayudar a la comunidad y estamos aquí para eso.